Cintia Nobile, periodista de OK Diario. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué impresión has sacado de este primer encuentro tan esperado que había tanta expectación entre Sánchez y Feijóo? Bueno, ha sido un tanteo, pero importante, ¿no?, que se tenía que dar a cabo, llevar a cabo entre ambos líderes, pero es cierto que si Feijóo iba con unas expectativas de que el presidente del gobierno, el socialista, pasara por el aro en cuanto a una reducción de impuestos, pues lo llevaba claro, ¿no? Eso es una cosa que, desde luego, no iba a suceder en cuanto al tema del IRPF, y mucho menos en el plan Feijóo, que también iba a presentar con una reducción de altos cargos, pues eso tampoco. Javier, el Falcon no se paga solo, y la realidad es que las familias españolas, desde el año pasado, su capacidad de ahorro es cada vez menor. El año pasado, incluso, la capacidad se redujo tres puntos respecto a un año de pandemia. Entonces, el gobierno, mientras siga pudiendo recaudar, exprimiendo a los ciudadanos, exprimiendo al contribuyente, ¿por qué iba a aceptar una reducción de impuestos? Entonces, bueno, yo creo que ha durado más de lo que tendría que haber durado. Total, no han llegado a ningún acuerdo. Pero, ¿tú crees que han puesto las bases para negociar luego cosas, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial? Porque, vale, la intención que tenía Feijóo era, aquí lo primero que yo exijo es bajada de impuestos, y si no la hay, nada, pero da la impresión de que, bueno, que no la hay, pero que pueden establecer otro tipo de negociaciones, ¿no? Sí, al final es un poco lo que yo llevo manteniendo, que el plan último de Feijóo es, bueno, pues que Pedro Sánchez en las próximas elecciones no tenga que depender de independentistas y que gobierne el partido más votado. Y entonces, bueno, es una primera toma de contacto entre ambos líderes para que, al final, en las próximas elecciones, pues ni Feijóo tenga que hacer acuerdos con Vox, ni el PSOE tenga que hacer acuerdos con Podemos o con independentistas. Entonces, bueno, pues sí, no se ha hablado de lo urgente, quizás se ha hablado de cosas importantes, como bien has señalado, pero, bueno, que al final no ha salido nada, no ha salido nada, como él decía, no tiene una buena noticia que darnos. Así lo ha dicho de claro, no tengo ninguna buena noticia que darles. ¿Y a qué achacas que Sánchez haya citado tan rápido a Feijóo? Porque le tiene más respeto del que le tenía Pablo Casado, que no le hacía ni caso, ni le llamaba, ni le escribía, ni nada. Pues es que meterse en la cabeza de Pedro Sánchez, eso sí que es un reto en el que yo no sé si tengo capacidad de hacer. Pero, ¿por qué lo ha hecho ahora? Pues probablemente porque Pedro Sánchez también puede haber en Feijóo un aliado necesario, porque, vamos, es un secreto a voces que cada vez tiene más discrepancias con Podemos, que cada vez tiene más discrepancias con sus propios ministros del partido de extrema izquierda. Entonces, bueno, pues lo que le está ofreciendo Feijóo, bueno, pues la música para él podría sonar bien. Pero, sinceramente, esto es, me estoy aventurando y estoy adivinando porque meterse en la cabeza de Pedro Sánchez, eso sí que es un reto, no lo sé. Sí, sí que es un reto, la verdad, no sé por qué te pido esas cosas, pero sí te voy a pedir tu opinión acerca de los malos modos habituales de Sánchez. ¿Qué te parece que se haya tenido que desayunar Feijóo justamente en con que al PP no le pasan el orden del día y lo lee en el país? Ya está, Molkloa filtrando al diario Amigo lo que debería haberle pasado, en todo caso, al líder de la oposición. Pues es un clasicazo de cómo está actuando Pedro Sánchez, lo hemos visto con el tema del Sáhara, lo hemos visto siendo tan impulsivo, con cosas tan importantes, cosas serias o cosas que, en fin, los españoles consideramos que son serias. Oiga, es que las cuentas del país, de nuestro país, están yéndose por las nubes, es que están descontroladas y, sin embargo, se están tomando este tipo de reuniones, pues, bueno, con una ligereza que no deberían tomarse. ¿Qué es eso de que se entere la persona con la que se va a ver por la prensa, por el diario Amigo, de una información que va a tratar? Son temas delicados, es el pan de los españoles. Esto no se tiene que filtrar, vamos a ver, no se debería filtrar. Pero, bueno, pues yo creo que es un poco la forma de actuar de un presidente como el que tenemos, que, acuérdate que hace un año, cuando entraron todos los inmigrantes por Marruecos, por Melilla, por Ceuta, lo que decía Pedro Sánchez del rey de Marruecos, esta noche se va a cenar con él. Es decir, es que estamos hablando de un personaje de este tipo. Efectivamente, bueno, también nos enteramos de sus acuerdos con el rey de Marruecos, porque fue Marruecos quien dijo que existía la carta, pero vamos, que Sánchez ya nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Seguiremos muy atentos a ver qué es lo que nos depara toda esta nueva relación entre gobierno y oposición. Cintia Nobile, periodista de Key Diario, gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias, Javier. Hasta luego, un saludo. Don Ricardo, ¿qué le parece? Bueno, vamos a ver, nosotros... Bueno, vamos a ver... Amén.